Saludos a todos los seguidores, suscriptores y personas que visualizan el diamante del béisbol en el día de hoy. Le habla la voz de este canal, Anderson Messina, y les deseo un feliz año nuevo, ya que este es el primer video que se creó en el 2024. Espero que este año sea de muchas bendiciones y prosperidad para todas las personas que nos siguen y nos apoyan. Y bueno mi gente, entramos al tema de hoy. Son las estrellas fugaces o los jugadores que tuvieron un prime bastante bueno, un tramo de carrera increíble y que después por situaciones ajenas al deporte o deportivas como lesiones, pues tuvieron que dejar el béisbol. Van a estar en el video muchas estrellas reconocidas que fueron iconos de su generación y vamos a detallar sus estadísticas para ver cuáles fueron las razones por las cuales ellos tuvieron que alejarse de este hermoso deporte. Espero que disfruten este video y si es así, le dan un like y se suscriben para apoyarnos. Y señoras y señores, vamos a hablar primeramente de Tim Lince Country Freak, el lanzador de los Gigantes de San Francisco, que se retiró en Los Angelinos de Anaheim. Este pitcher, nacido en 1984, cuenta con 39 años de edad, fue más que un lanzador bueno y un al estar, fue un ícono para los Gigantes de San Francisco en ese tiempo, ya que ganó dos premios a Ion en su segunda y tercera temporada, siendo líder de ponches tres años consecutivos. En ese lapso también fue líder de juego en completos y blanqueadas. Además de que Lince Country no solo se quedó siendo un pitcher de temporada regular. En su primer juego de post-temporada contra los Bravos de Atlanta en el 2010, pues ponchó nada más y nada menos que 14 bateadores en nueve innings. O sea, le lanzó una blanqueada a Los Bravos en su primer partido de playoff, con solo dos hits y un boleto. Ya eso habla de lo increíble que era Lince Country para su edad y también para ser de sus primeras temporadas, donde tuvo un dominio absoluto en la liga. Pero su performance de playoff no solo se quedó ahí, después gana sus dos partidos de serie mundial contra los Rangers de Texas, lanzando 13 innings y punchando 13 bateadores, envasando un corredor cada innings lanzado en esa post-temporada o bueno, en esa serie de post-temporada. Pero a él le fue muy bien también en la serie de campeonato contra los Phillies, el cual era un equipazo para ese tiempo, contaba con Roy Holiday, Coe Hamels y diferentes superestrellas de ese tiempo. Lanzó 14 innings y punchó 16 bateadores contra los poderosos Phillies con 3.14 de efectividad. Esa fue una post-temporada muy exitosa para él, donde se coronaron campeones los gigantes de San Francisco. Si hablamos en general de su actuación en post-temporada, pues tuvo 2.40 de efectividad, con 65 ponches en 56 innings y envasando menos de 0.9 corredores cada innings lanzado, lo cual es bastante élite en temporada regular y ni se diga en playoff. Si hablamos de su carrera en temporada regular, tuvo una efectividad de 3.74, la cual se vio muy afectada al final de su carrera por problemas personales, como el fallecimiento de algunos familiares y personas cercanas a él, lo cual lo sacó completamente del mundo del béisbol a este gran lanzador. Tuvo 1.682 innings lanzados en su carrera y punchó 1.736 bateadores, lo que quiere decir que él punchaba más de un bateador cada 9 innings lanzado, lo cual es algo bastante élite. Tim Lincecon sin duda fue un ícono de su generación y muchos, muchos, muchos jóvenes se identificaban con él, con su forma de lanzar y cómo amaba el juego. Esperemos que se recupere de todos los problemas personales que tiene y de algunos fallecimientos en su familia y que pronto pueda volver a estar en óptimas condiciones. Bueno, mi gente, ahora vamos a hablar de Josh Hamilton, el ex outfielder de los Rangers de Texas, nacido en 1981 el 21 de mayo, nacido en North Carolina, USA. Este jugador debutó con 26 años, un poco tarde para los parámetros de hoy día, pero no fue muy resaltado en los rojos de Cincinnati. Solo jugó 90 juegos, pero dio 19 honrones y empujó 47 carreras. Ya se veía su potencial, ya que batió 2.92 ese año. Al año siguiente ya fue al estar con 27 años, donde empuja 130 carreras y conecta 32 honrones, siendo líder de carreras empujadas de la liga, además de bases totales. Este año de 2008 también pone una ronda histórica en el home run derby, rompiendo el récord de primera ronda y conectando varios batazos de más de 500 pies. Ya se veía el increíble potencial de Josh Hamilton como jugador. En el año 2009 ya vienen los problemas de lesiones, solo juego 82 partidos, año en el cual fue al estar a pesar de todo. Pero al año siguiente, 2010, viene su super temporada, donde conecta 32 honrones, empuja 100 carreras y da 40 dobles en solo 133 juegos. Un año increíble para él, donde batió 3.59, que es el promedio más alto de 2010 en adelante, sin contar la pandemia, además de 1.044 de OPS. Ese año fue el MVP de la liga americana, sin duda su mejor año en general, y también en el 2011 fue un gran activo para los Rangers de Texas, donde conectó 25 honrones y empujó 94 carreras en 121 juegos. O sea que tuvo problemas de lesiones en esos dos años, pero sin embargo pudo ser al estar y poner grandes temporadas independientemente de todo. Y ahora entramos en 2012, la temporada de George Hamilton, donde conecta 40 honrones o más, la única que tuvo en su efímera carrera, ya que él empezó con 26 años y terminó con 34, bastante joven en el árbol del béisbol. Ese año conectó 43 honrones y empujó 128 carreras, además de que se convirtió en uno de 16 jugadores que han conectado 4 honrones o más en un partido de grandes ligas. Entonces, quedó top 5 el MVP y fue bate de plata. Hamilton tuvo una tremenda serie de campeonato contra los Yankees de Nueva York en 2010, hablando obviamente de post-temporada. Conectó 4 honrones y empujó 7 carreras, además de batir al 350. Esta fue una de las dos series de post-temporada muy buenas que él tuvo, aunque dio un batazo muy importante contra Texas en la serie mundial aquella de 2011. Pero en general no fue muy bueno. En post-temporada batió 202 con 633 de OPS y 6 honrones en más de 40 partidos. Hamilton que se retira por cosas fuera del deporte, o sea, literalmente cosas que no tenían nada que ver con béisbol, como por ejemplo las adicciones que tenía, que eran muy fuertes y fueron mermando su rendimiento poco a poco después del gran contrato que le dan los Angels, pero también hubieron cosas dentro del juego que lo afectaron, como su rodilla, la cual se lesionó en varias ocasiones y también en una ocasión donde él fue a pasarle la pelota a un fanático y este cae al vacío y lastimosamente fallece. Después de ahí viene una baja total para él como pelotero, pero sin embargo sus números de carrera fueron bastante buenos, lo cual les voy a dejar de fondo. Y ahora vamos a hablar de Johan Santana, el astro zurdo de Venezuela, nacido el 13 de marzo de 1979 en Tobar, Venezuela. Santana en su prime fue lo mejor, lo mejor de la liga americana sin duda alguna, ya iba Pedro saliendo de su mejor momento y llegaba el de él, donde él dominó todo, fue líder de efectividad, líder de victoria, líder de inning, líder de juegos lanzados, de ponches, de era plus, de fib, de whip, todo, Santana lo dominó todo, y lo demuestran sus dos Saiyong, uno en el 2004 y otro en el 2006. Cabe resaltar que Santana fue dos veces líder de efectividad y no fue al estar, en una de esas ocasiones fue Saiyong. Su carrera tuvo 3.20 de efectividad, lo cual es un número muy muy bueno para una carrera de 2.000 innings, pero va en este top o en esta lista de estrías fugaces porque Santana al principio de su carrera tuvo problemas de lesiones y se retiró con 33 añitos, o sea que perfectamente él le daba para completar una carrera del Salón de la Fama, pero lastimosamente la salud no lo acompañó, independientemente de todo, yo le diera mi voto a los Sandy Koufax para el Salón de la Fama, ya que Koufax fue un super lanzador que dominó la liga y no lanzó tanto tiempo, lanzó 10 años, entonces igual de la temporada pues no le fue muy bien, jugó 5 series, perdió 4 de ellas, ganó un mundo, sea como fuera lo hacía. Increíble el prime de Johan Santana. Ahora voy a hablar de un pelotero dominicano, el cual no tuvo muchos galardones como antes mencionado, pero sin duda tenía unas herramientas increíbles y el cual entiendo no se aprovechó su potencial por su disciplina y en parte por lesiones. Carlos Gómez señores, este tipo era fácilmente el mejor center fielder de medio league en defensa y era un tipo que corría muchísimo, Carlos Gómez en 2013 y 2014, años donde él fue al estar, dio más de 20 honrones, se robó más de 30 bases, en una ocasión dio 10 triples y también 30 dobles, o sea, el tipo en cuanto a esta base estaba súper bien y en cuanto a poder también estaba bien. Todo el mundo sabe lo que era capaz de la defensa, ganó un guante de oro en 2013, el único que tiene, pero lo que pasaba con Gómez pues es que el tipo se enfocaba más en pelear y pelear que en el juego, pero las condiciones para ser unas superestrellas estaban ahí, porque generalmente un center fielder tan bueno defensivamente no te batea y él lo hacía. Entiendo que por su disciplina y por problemas de lesiones pues él no llegó más lejos en la liga. Bueno señora, ahora vamos a la última parte del top, ya con el último jugador, el Capitán América David Wright, un en tercera base de los Mets de Nueva York. Este jugador fue 7 veces al estar, además de 2 veces guante de oro y 2 veces bate de plata. David Wright en su carrera dio más de 30 honrones en varias ocasiones, dio 40 dobles o más en 4 ocasiones consecutivas y empujó 100 carreras en cada una de esas temporadas. También fue jugador que hizo 30-30 y batió más de 3-20 en el año 2007, el cual es su mejor año en general, donde fue top 4 al MVP, guante de oro y bate de plata. David Wright, un jugador con un talento ofensivo inigualable o más bien de los mejores tercera base de su generación ofensivamente, ya que sus números defensivos no fueron los mejores a pesar de sus dos guantes de oro, vamos a ser claros con eso. Pero el tipo hacía las jugadas de rutina, que es lo importante dentro del juego. Tenía unos grandes splits, bateando 2-96, 3-76 de promedio de envasarse y 8-67 de OPS. Dio más de 200 honrones y casi se acercó a los 400 dobles. Estas son unas cifras muy buenas para alguien que solo tomó 6.000 turnos en su carrera. David Wright, después de 2011, empiezan sus problemas de lesiones, donde ya juega 150 partidos en una sola ocasión y ya para 2015 y 2016 definitivamente no puede ser titular de Grandes Ligas. Ya los Mets le dan release, cobrando 20 millones de dólares en esa ocasión. Jugó dos partidos, cogió 3 turnos y tomó una base por bola sin hits. Esa fue la despedida del gran capitán de los Mets, un jugador que los identifica muchísimo, pero que lastimosamente se tuvo que ir temprano debido a las lesiones. Y señores, llegamos al final de este video, de esta lista, la cual me tomé el tiempo de tomar la mayoría de detalles de los jugadores para que fuera lo más completa posible. Si les gustó este video, le dan un like y se suscriben, además de compartir el contenido para que más personas accedan a él. Nos vemos en otra ocasión y bendiciones para todos.